Es un año, es un año. Esta es la tarea que vamos a dejar en la próxima clase, a un libro, ya, para contar historia, ¿verdad? Lástima que no pueden ver hasta la parte de arriba, pero cuando se quede acá, detalladamente, sí pueden ver qué es. Es un recorrido que él hace todos los días, desde su casa hasta el Salvador del Mundo, pasamos por el centro del Salvador, y esto es todo lo que él mira. Al igual que Luciano, él hace un ejercicio de memoria. Es toda la gente, todas las situaciones, todas las escenas que él ve en el camino. Los perros, las vendedoras, los buses, los carros, todo lo que escucha, todo lo que mira. Entonces, tiene una capacidad de retener eso en su mente, y luego lo saca en el dibujo. Esto está hecho sin referencia fotográfica, casi nada. Él viene directamente con su cajita de lápices a dibujar de la memoria, todo lo que tiene la memoria, todo lo que nos sucedía cuando hice ese recorrido. Entonces, tanto esa como esta, tienen el mismo punto de conexión, son un espacio de tiempo y de distancia. Entonces, vamos a poder reconocer algunos personajes, los amigos, ustedes ya en el bus, los que les venden el presto, las que venden las lichas, las tortillas, la gente haciendo cola para subirse al bus, los monumentos, las calles. Aquí hay por ejemplo, los monumentos, los monumentos, las que venden las lichas, las que venden las lichas, las que venden las lichas, las que venden las lichas. Es un comentario sobre la concepción del espacio. Es un comentario social también, de lo mínimo y de lo pequeño que se está volviendo todo. De la sobrepoblación, de la demografía, del diseño magico, del diseño arquitectónico, un comentario sobre todo eso, de lo claustrofóbico que puede llegar a ser una casa concebida como un espacio mínimo. Todos se chocan, todos están bien cerca, todos los valores se mezclan y ese tipo de hacinamiento va generando también otros problemas sociales. Entonces, todo esto nos dice este plano que está aquí sobre el que está preparado. Pueden experimentarlo también, pueden ajustarse si quieren, pueden entrar y pararse y sentir el espacio. Esta es una, que para mí es importante. Otra pieza que yo siempre hablo de ella es esa que está aquí, atrás. Esta es una de las piezas salvadoreñas, que vive en el radio, se llama Ronnie Bucado. Es de origen chino, pero es salvadoreño, ha sido aquí. Y vea, ya de varios años. Esa serie de dibujos que ven como marañas, como pequeñas trampas ahí, casi que de hormiga o de araña, son dibujos hechos en el metro, en el tren de Nueva York, así se llama la serie, se llama dibujos del metro. Entonces, lo que Ronnie hace es que se sube con el bloque de papel al tren, y todo el mundo usa tren allá para marcarse de lo que no va a decir en esta ciudad. Entonces, pone papel, pone un lápiz, y deja que el movimiento del tren haga el dibujo. Cuando el tren para, cuando el tren se mueve rápido, entonces, este dibujo está hecho con el movimiento del tren, y es súper interesante como propuesta del dibujo, dejar que el concepto que la sala, que la energía, que la sinergia del uno relacionarse con el espacio, construye una especie de conexión eléctrica, fluida y automática. Entonces, es una manera de dibujar también. Y cada dibujo tiene el nombre de la línea que él abordó. El tren B, el tren R, que hace su recorrido desde Long Island hasta Times Square, a la hora tal. Entonces, ahí ustedes pueden ver que en ese espacio de tiempo, se construyó esa padaña de horizontales y verticales, y en los cuadrados que quedaban, él pintaba tonos planos, rojo, amarillo, azul y mucho blanco. Y era una especie de postura frente a la pintura. Se han craquelado, se han rajado. Y a ese blanco, que era perfecto plano, le salieron grietas, le salieron líneas. Entonces, es un comentario del artista de este guatemalteco, como diciéndole a Bondrián, la perfección no existe. Las líneas que vos no querías que aparecieran, aparecen. Porque el tiempo te cuela otra broma. Y entonces, lo que yo registro son estas líneas, que son dibujos también, que aparecen en esos colores blancos. Entonces, para mí es muy importante esta pieza, porque el artista, en primer lugar, es un fotógrafo. En segundo lugar, está fotografiando pintura. Y en tercer lugar, está hablando de dibujo y de línea. Entonces, toda esa vuelta que se da para entender la pieza, me parece que es importante para entender también el público y todas las posibilidades que el grupo tiene, a nivel de representación, de discurso, de liderazgo. Cuando uno estudiaba dibujos espectrónicos, tenía estas plantillas para educar. Cuando hacía el claro a las vistas personales de la casa o del edificio, había plantillas para hacer las viaturas. La figura humana está circulando en ese espacio. Y generalmente eran figuras ideales. La mamá con los niños caminando, los perros paseando, el señor con el antiché, todo muy ideal. Pero viene este Edith Mechuk y él cuestiona esa realidad que no corresponde a la realidad que nosotros vivimos y crea una nueva imaginería, crea una nueva iconografía. Manda hacer estas plantillas de arquitectura, pero con nuevos personajes. ¿Cuáles son los personajes que nosotros vemos todos los días? El borracho, el asaltante, el cadáver, los antimotiles, las revueltas. Y entonces empieza a crear esta especie de humanidad nueva, este mapa nuevo, este plano nuevo. Bueno, más o menos por ahí va la idea de Edith Mechuk, ¿qué más? Búsquenlo. Luis González Palma, búsquenlo. Es buenísimo. Es el más importante de Centroamérica. Y sin duda es uno de los top 10 en el mundo. Entonces es un gran honor tenerlo aquí. En el caso de esta pieza que me pregunta Miguel, esta pieza se llama Moisés Vález. Moisés Vález que es otro grande de Centroamérica. Búsquenlo también, es un gran pintor, un gran animático. Esta pieza también es interesante porque se llama El ojo de la modernidad. Y Moisés lo que está haciendo aquí en un comentario, siempre son como unas grandes puertas las que se dan para entender la obra. ¿Cómo se relaciona con el grupo? Él está trabajando en estas acuarelas en base a unas fotografías. Y el título del Ojo de la Modernidad es una provocación, como decía, la época moderna, la modernidad como tal, es una época de la historia de la humanidad. Es un momento en el que el ser humano abandona lo manual, abandona lo artesanal y se mete en una era mecánica. Se mete en una era de revolución industrial. Eso es un poco la modernidad como filosofía. Entonces él viene y agarra fotografías de Juan Rulfo, que es un escritor mexicano muy famoso, poco conocido por la foto. Entonces toma un medio como la fotografía, que es un ícono, que es un símbolo de la modernidad, de lo mecánico. Pero lo realizan como una técnica que es muy manual, que es muy artesanal. La acuarela sobre corpete de las técnicas más básicas que hay. Y va a ser como una gran maestría. Entonces son fotos, son acuarelas basadas en fotos de Juan Rulfo, y están negativos y positivos, si se hicieran ustedes. Entonces la acuarela que estamos dando, por eso es oscura, porque nos permite un poco al cuarto oscuro, al laguí negro de esa época. Entonces es una pieza que habla de modernidad, habla de una postura frente a esa visión filosófica. Y Juan Rulfo, como dice Miguel, fotografió mucho la tradición mexicana, que se tradicionó mucho la tradición nuestra. Los músicos, la calle, las tradiciones, las procesiones, y ese tipo de cosas que tienen que ver con la cultura y con la identidad. Entonces de esa serie, en realidad, las acuarelas. Pero de una manera muy básica. Voy a tener una exposición el 16 de enero, en el centro de San Salvador, en la Galería La Única, que va un poco en esta línea. La exhibición que estoy haciendo se llama La Trilogía del Dibujo. A mí me gusta mucho el cine, y hay cosas que las pienso así, las construyo como en etapas, en capítulos. El capítulo uno, que estoy por mostrar, es La Línea. Luego va a ver un capítulo dos, que es El Punto. Y luego cierro con un capítulo tres, que es El Tono. Pero eso va a ser en diferentes momentos. Son ejercicios, una especie de laboratorio que estaba haciendo en los últimos meses. Y esto es el resultado. Esto se llama Línea Reconstruida. En los últimos dos años, tal vez, estuve muy vinculado a la construcción. Acabo de terminar una casa que yo mismo diseñé. Y entonces, todos los días que iba a supervisar la construcción, veía todo el material y me estimulaba mucho, estéticamente, artísticamente. Y veía las varillas, cómo las iban cortando, y los pedazos que iban quedando. Y yo les decía a los trabajadores, no me boten nada. Todo lo voy a ocupar. Y luego me puse con un soldador a todos esos pedazos de varilla que habían tirado en la construcción. Empezamos a unirlos. Con la idea, que es casi una filosofía, o una metáfora, o una aspiración, de volver a unir la línea. Eso que estaba fragmentado, volver a ocultarlo. El primer estado de la varilla era una varilla completa, una línea perfecta. Luego fue cortada, fue fragmentada para usar las diferentes cosas. Pero la ilusión de un artista es volver a unir, para volver a hacer esa línea, para hacer un dibujo. Entonces, esto es un dibujo sencillo. Lo que yo estoy haciendo ahorita es trabajar en un dibujo extendido, digamos, con otra concepción del dibujo. Pero muy básica, me estoy yendo a lo básico. El dibujo es línea, el dibujo es punto, el dibujo es tono. Entonces, por ahí va esto. Y por eso se llama línea de construcción. Es una hebrida, es una huella, es un trazo que nos define. Es algo particular de cada uno. Es una línea personal. Entonces, ¿qué permite, Javier, cuando le llama a esto? Firma. A mí me interesa mucho porque es una pieza, no es de tecnología, pero al ser LED, al ser con luz, al ser algo tan simple y tan minimalista, y al llamarle firma, lo que está haciendo él es provocando, llamando a algo tan frío, tan simple, tan común, tan banal. Firma. Eso es lo que me interesa a mí en esta pieza. ¿Cómo le juega la vuelta? Que es un poco lo que hace el arte, ¿cómo cuestiona eso? ¿Cómo puede decir que esto es marca de la realidad? Algo tan común y tan frío, que incluso está usado, este tipo de material, para publicidad, para ese tipo de cosas que son frías. Entonces, se está hablando de esa transformación que está viendo también, de cómo uno va perdiendo ese tipo de vida, cómo va perdiendo la calidez humana, y se va volviendo algo estándar, algo masivo, algo común. Es como una especie de resistencia. Es un comentario bien subido, que si uno no lo sabe, puede pasar desapercibida. Pero eso es lo que me interesa a mí en esta pieza. Que a veces nos sentimos como que estamos en una jaula, como que estuviéramos atrapados. Y habla también un poco de género, y habla un poco también del rol del hombre, del rol de la mujer. Por ejemplo, una mujer que está atrapada en una maquila. La maquila puede ser una jaula, puede ser un espacio que no deja acera a esa persona, que la cierre. O la cocina, por ejemplo. Casi que las dos, estas, o las tres piezas, hablan un poco de ese rol de la mujer. Ya, de esos espacios en los que se mueven, que la pueden hacer sentir a un ser enrolado. Y la coster, este transporte público, que también, de alguna manera, es un espacio claustrofóbico, un espacio encerrado. Entonces, el comentario de este artista, va un poco por ahí. Farramos tres meses, para hacer una convocatoria, que se llamaba, dibujos de cifotes, que eran, de cinco años, a once. Y llegaron, y pedimos a la gente que nos enviara dibujos, de sus hijos, de sus primos, de sus sobrinos, de sus adicados. Y llegaron cantidades de dibujos, de todos lados, de México, de Argentina, de toda Centroamérica. Y estuvimos seleccionando, dibujos de cifotes, eso lo pueden encontrar en el blog si quieren. Hay montones ahí. Y lo que hicimos fue seleccionar, de esa convocatoria, ese conjunto. Son más o menos, 46 dibujos, de seis artistas, de seis niños, que van desde Raquel Cañen, que tiene cinco años, vive en el volcán. Si ustedes se fijan bien, todo lo que ella está dibujando, está relacionado con la zona rural, en la que vive, los animales, su entorno. Ella, me acuerdo cuando me dio las libretas, mi papá, había una especie de pájaro sin cabeza. Entonces, ella decía que era un pavo. Y cuando le preguntamos, ¿por qué no tenía cabeza? Dijo que es porque se le dio una conmigo. ¿Sabes qué interesante es lo que hablan los niños, a través de sus dibujos? Este niño, por ejemplo, se llama Salvador, hay mucha influencia del videojuego, de un personaje específico del videojuego, que se llama Siete Noches con Freddy, Siete Noches con Freddy, que se muestran bien famosos. Este personaje, por ejemplo, a mí me parece fantástico. Este se llama El Pulpo Dios. Impresionante. Está de Padre Zoriba, un pulpo de la noche. Este, por ejemplo, se llama Daniel Gato. Casi todos son monstruos. Pokémon. Si él está educando. Esa época, más o menos. Agua, juego. Toda la imaginería es impresionante. Este otro niño, Santi, que hace los Avengers y hace los Star Wars, por ejemplo. O esta otra niña, que se llama Carla, Onise, sigue a Viver San Juan y Tán, también en el videojuego natural. Toda la imaginabilidad tiene que ver con eso. Aún ahí, hay una niña que se presenta aquí en la consola del videojuego, hay una niña que se le acaba con su celular, hay unos textos que dicen no toquen mi celular. Entonces, si ponemos atención, vamos a empezar a ver de todo lo que hablan los niños. Esto es Andrés. Hay mucho, llegaron muchos dibujos de los dinosaurios, que hay una, hay una fijación de los niños que los dinosaurios, que podría ser toda una exposición solo de los dinosaurios. Pero bueno, eso es lo que es. Soy niño hace cinco años, ahora sí. A mí me parece fantástico, la ingenuidad, la espontalidad, lo cubido de la línea, la circunclaridad que tiene, el manejo del espacio, la forma de mirar su entorno. Para mí es de mi parte favorita. Esa parte que sacan el equipo de videojuego es la que más pasamos. Recibir esos dibujos, todos los días era como, veamos qué llegó ahora. Era una cara de felicidad con el equipo, viendo todo lo que jugó que me gustaban de mismo. Impresionante. Más o menos. La historia se llamaba Mi perro futuro. Mi perro, dueño del tiempo, amo del arte, e hijo del espíritu. Hace mil años, en las remotas alturas del Éveres, entraron en conjunto el tiempo, el arte y el espíritu. A consecuencia de esto, todo se estaba saliendo de su órbita. Ya no se sabía cuándo era día o noche. Pues el alma de las personas después de ir a la tierra que querían controlar la situación, decidieron ambilar por la tierra buscando a una persona que pudiera controlarla. Se dieron cuenta que las personas se estaban volviendo arrogantes, frías, sin cariño. Pero el fuego, quien no decidió centrarse y quedar sola en las personas, notó que entre las sombras había un cachorro que a pesar de haber sido maltratado, tenía mucho más. amor en su corazón y se dio cuenta que los animales también pueden cultivar el respeto, el amor y muchos buenos valores. Unos meses después, gracias al cachorrito, el arte, el espíritu comprendieron de que siempre puede hallarse la felicidad hasta los tiempos más oscuros y somos capaces de usar bien la luz. Como recompensa, el arte y el espíritu decidieron dotarlo con sus poderes y y